Oigan, navegando ahorita por internet me acabo de encontrar con un hilo muy interesante de Twitter que tiene como título Jack fue tan solo una fantasía en la mente de Rose y esto hace referencia a uno de los personajes protagonistas de la película de Titanic que muchos de ustedes, por no decir que todos, ya la vieron en algún momento de su vida. Bueno, esto tiene mucho sentido, aunque no sea cierto por parte de los creadores de Titanic de la historia es muy interesante pues ponerse a pensar un tema alternativo que pudiera plantear la historia de esta película romántica, incluso el hilo de Twitter dice Jack trae cosas que aún no habían sido inventadas Jack es realmente el pobre como se lo imagina una persona rica como es el personaje de Rose La idea es de que se plantea que Jack nunca existió, incluso dicen que Cal, el prometido de Rose era una persona buena y no era lo que parece en la historia y esto es de que ella empieza a cultivar toda esta idea de que él es una persona que no la merece porque está enamorada de esta idea de este chico que en su fantasía lo hace como un hombre perfecto y bueno, los datos históricos en los que están erróneos y en los que se basan la teoría para decir que Jack nunca existió y que fue solo un invento son los siguientes, aquí se los pongo Jack habla de subirse a la montaña rusa del muelle de Santa Mónica y la verdad es que fue construida en 1916, es decir, 4 años después del hundimiento habla Jack de pescar en el lago Wisota, que es un lago artificial que fue construido 5 años después del hundimiento utiliza una mochila militar reglamentaria en Suecia, la cual fue inventada hasta 1939 incluso el peinado que trae Jack en la película y con el que muchas chicas se sintieron atraídas se popularizó hasta 1930 y hay que recordar varias cosas de la película primero, el retrato, porque el retrato de Rose existe pero si se dan cuenta, en la película no se ve firmado por Jack entonces probablemente Cal lo hizo, el prometido de Rose otra prueba es este interesante reclamo social ante la película que es de que por qué no se subió a la tabla si sí cabían las dos personas entonces eso también podría tener un sentido de que como no existió la persona pues nunca se les ocurrió que se subieran y compartieran ese trozo de madera entonces da mucho que pensar no existe con vida ninguno de los amigos de Jack para que puedan probar de que realmente existió entonces ese es otro argumento muy válido para darnos cuenta de que pues probablemente no existió incluso hay un momento en la película donde uno de los exploradores le dice a Rose viejita que no encontraron nada de Jack que no hay registro de que existiera él incluso ella contesta algo muy interesante dice no, no tendrían por qué y nunca hablé de él hasta el día de hoy a ninguna persona y ni siquiera a tu abuelo el corazón de una mujer es un profundo mar de secretos pero ahora saben que hubo un hombre llamado Jack y que él me salvó de todas las formas en las que se puede salvar a alguien ni siquiera tengo una fotografía de él y existe ahora solo en mi memoria entonces pues está interesante este hilo les voy a dejar el enlace para que ustedes formulen su propia hipótesis yo sé que es algo interesante pero tampoco es importante así que si están en cuarentena y están dociosos les puede servir profundizar un poquito en el tema ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!